Música Música Junto a la cruz estoy Do liberome con su ser Jesús Pues mi alma al ver que fiel Allí puedo encontrar Un oasis de eternidad Bendita cruz yo veo en ti La forma fiel de quien sufrió por mí Con trito el corazón Hoy confiesa la verdad De tu magna redención por mí Junto a la cruz yo me rindo Señor No hay mayor bendición Que la de ver tu paz Atractivo no encuentro Señor Si contigo no estás Música Encuentro siempre en ti valor Mi fortaleza cuando hay temor Sé mi gloria es ya la cruz Pues hoy ando en tu luz Mi querer está en ti Jesús Tu sombra guía el caminar El caminar Haz del desierto fiel un bello hogar Un bello hogar Que al prójimo al lugar Pueda yo sin vacilar Tu camino al mundo demostrar Junto a la cruz yo me rindo Señor No hay mayor bendición No hay mayor bendición Que la de ver tu paz Atractivo no encuentro Señor Si conmigo no encuentro conmigo Testigo mudo de tu amor en mí Mi fe dirí que hoy a ti Junto a la cruz yo me rindo Señor Junto a la cruz yo me rindo Señor No hay mayor bendición Que la de ver tu paz Atractivo no encuentro Señor Si no estás conmigo Junto a la cruz yo me rindo Señor No hay mayor bendición No hay mayor bendición Que la de ver tu paz Atractivo no encuentro Señor Si conmigo no estás Amén 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 Gracias por ver el video